Este viernes en La Promesa Veamos a quien más amas en tu vida, Masal ¡Maldito! Ahora qué planes tiene Talas Me puse muy triste porque me enteré que te divorciaste, Mir Es difícil hacer funcionar un matrimonio cuando no hay amor La Promesa, lunes a viernes, 14 horas, por Bolivisión